Palcón pa' barbas, puro pinche Tamaulipas, Lyric Dog, ya es la de Miedo no más al hambre y a no traer dinero, no más eso me espanta no comer y andar en cero Los años me respaldan en los diners que me aviento, Diosito y San Juditas me cuidan de no estar muerto Miedo al hambre y al dinero, no más eso me espanta no comer y andar en cero Los años me respaldan en los diners que me aviento, Diosito y San Juditas me cuidan de no estar muerto Remando, caminando y morraleando ya lo hice, si ahorita me dicen jefe fue por los cales que hice La brecha ya me la sé, pa' salir por Monterrey, General Bravo y por China les salgo por ahí me ven Porque a derecha también mi rumbo son mi zona, las del cuervo del mago les patrullo en la trofona Me fugué en la del becerro, pa' manejar también bueno, en las brechas me la pelan porque son mis terrenos Puras trocas blancas, camiones doble rodado, son las del barbas y los traigo bien cargados Pa' nada me he rajado ni con esos levantones, los que he recibido por los pinches panollones De aquel lado me buscan en el 956, que me sigan buscando porque aquí andamos al 100 El mando me lo dieron porque soy buen elemento, el barba soy el bueno de cadera y de escopeto Miedo no más al hambre y a no traer dinero, no más eso me espanta no comer y andar en cero Los años me respaldan en los diners que me aviento, Diosito y San Juditas me cuidan de no estar muerto Miedo al hambre y al dinero, no más eso me espanta no comer y andar en cero Los años me respaldan en los diners que me aviento, Diosito y San Juditas me cuidan de no estar muerto A los municipales ya les pegué su susto, en cadera y tafo el pedo los reté de puro gusto Y en China Nuevo León, en la Silverado Nueva, los chargers de la guardia los traje sobre la idea Me despele bien pisado y al cantarme no se pudo, ese chargers fue de agua pa' la 2021 Los guachos en las brechas de Teresa Piedras, con mi compa el Big Shot los traíamos de ellos, verga Llegó el apoyo, otra que le salgo ileso, le agradezco a mi jefe cuando me sacó de preso También en el mago los gopes dieron alcance, me tuvieron detenido pero se pagó el rescate Me han ofrecido jale pero no bajo bandera, estoy firme con el jefe y hasta el día que yo me muera Mis hijas, mi junior, motivo pa' andar bien pilas, le adoro a lo que sea porque soy de Tamaulipas Miedo no más al hambre y a no traer dinero, no más eso me espanta no comer y andar en cero Los años me respaldan en los vines que me aviento, Diosito y San Juditas me cuidan de no estar muerto Miedo al hambre y al dinero, no más eso me espanta no comer y andar en cero Los años me respaldan en los vines que me aviento, Diosito y San Juditas me cuidan de no estar muerto Y ya saben que rollo, eso es lo especial, pa' toda la raza que siempre está firme conmigo Pa'l compadre Víbora, compadre Huicho, están al apoyo, nunca se rajan, ya saben quién más Todo el bandón, que siempre anda en el regazo Allá en los gallos, en Palenque apostando feria, así me van a ver siempre Mis hijas, mi junior, con ellos doy todo, solo pa' Doña Irma, hasta el cielo, siempre la recuerdo San Juditas, Diosito, muchas gracias por siempre estar conmigo Compañeros caídos, los que les han hecho malas jugadas Al Checo, compita el corazón, ya saben, el Barbas Salud pa'l compa bichote, pa'l carnal Cherris, pa'l tío Alejo Ya saben, el que enseñó todo, maestro ¡Suscríbete!